Hola a todos, bienvenidos Blava Juatel o Joaquín como lo conocemos aquí en Juega Meseros es uno de los diseñadores que siempre nos sorprende con sus diseños y en esta ocasión no es la excepción hoy vamos a ver cómo se juega Cold Names es un juego de deducción, un party game que va de 2 a 8 jugadores pero creo que se puede jugar hasta infinitos, no importa pero bueno, vamos a ver cómo se juega muy bien, en Cold Names se supone que somos un grupo de espías que estamos tratando de adivinar qué personas de aquí son nuestros amigos a principio del juego a cada equipo bueno, a cada líder de equipo se les va a repartir una de estas tarjetas de referencia en donde dice exactamente qué persona es de tu equipo la ubicación siempre está de 5x5 como es en la cuadrícula de acá atrás y cada uno de los lugares representa a un espía de tu equipo si yo soy el azul esta y esta y esta y esta y esta palabra son los representantes de mi equipo y yo los tengo que adivinar por el contrario el rojo tiene estas ubicaciones y estos son, estos amarillos son pues personas que están por ahí pasando este negro es el asesino y si en algún momento lo descubren va a perder el equipo que lo haya descubierto el juego se desarrolla por turnos va a iniciar el equipo que tenga más ubicaciones de su color en la tarjeta de clave y en este caso es el azul porque tiene 9 el líder azul va a decir una palabra y un número eso significa que esa palabra se va a relacionar con la ubicación de las palabras que tiene aquí y además el número representa cuántas tarjetas van a poder descubrir por ejemplo en esta ubicación bueno, esto nunca se mueve esto se queda aquí parado vamos a ver si puedo ligar estas dos palabras que están aquí para que mi equipo azul las descubra tengo staff y bridge yo podría decir por ejemplo madera dos eso significa que al menos hay dos palabras que se relacionan y mi equipo va a tratar de descubrirlo bueno, yo lo estoy relacionando porque un staff es un pues como un palo y los puentes pueden estar hechos de madera entonces si mi equipo lo descubre si señala esta tarjeta o esta tarjeta o alguna otra mía bueno, de nuestro equipo vamos a poner uno de estos azules y estamos más cerca de ganar si colocan una tarjeta azul si logran descubrir una de nuestras tarjetas azules van a tener otro turno y además van a tener un beneficio extra en cada turno van a poder descubrir una más del número que les dije en este caso yo dije madera dos y van a poder descubrir una más si en lugar de haber descubierto esto hubieran descubierto una de nuestros enemigos o una de una persona normal el turno termina inmediatamente y así se queda ubicado por el contrario si hubieran tocado la tarjeta del espía del asesino, perdón hubiéramos perdido en ese mismo momento cuando pase alguno de todas las cosas o que descubran las palabras que quieren y pasen va a ser el turno del siguiente equipo y ellos van a tener que hacer lo mismo esta tarjeta solo lo puede ver el líder del equipo se para en esta plataforma y nunca se mueve porque se puede ubicar de varias maneras para que tenga mucha jugabilidad con el líder de los espías de la pista va a voltear este reloj y sus compañeros de equipo tienen este tiempo para adivinar la palabra solo como aclaración deben de tener los jefes de espías poker face no pueden decir a ver, voy a ver si le atinan a esto que voy a decir ni nada tienen que ser muy concretos decir una palabra y un número no pueden seguir hablando y demás para que pues no se no cambien los factores del juego y se puedan divertir mucho adiós ¡Gracias!